Desde tempranas horas en las calles y avenidas de la zona 1 capitalina, pudo observarse a jóvenes decorando alfombras, señoras con manojos de flores y familias que asistieron a las diversas parroquias para participar en la misa del Domingo de Ramos, fecha que da inicio a la Semana Mayor. En nuestro país es común que los fieles católicos lleven a bendecir Ramos a la iglesia, para luego colocarlos en sus casas y con el incomparable aroma del corozo, llenen sus moradas. Otros, como ya es tradición, los lanzan al paso de la procesión de Jesús de las Palmas, de la iglesia de San Miguel de Capuchinas, la cual inició su recorrido desde las 6 de la mañana. Es bendecida en la Catedral Metropolitana al mediodía e ingresará a las 13 horas con 10 minutos. Otro de los cortejos procesionales icónicos de Guatemala es el de Jesús Nazareno de los Milagros, del Templo de San José, el cual recorre las calles y avenidas de la Zona 1 capitalina y que salió desde las 6.30 horas de la mañana y entrará a la 1 de la madrugada del lunes. En la antigua Guatemala, Zacatepeques, también es uno de los puntos más visitados este domingo, cuyas calles se llenan del morado y blanco de los cucuruchos, que llevan en los hombros el anda de Jesús Nazareno de la Merced. Su egreso fue a las 10 horas de la mañana y volverá a la iglesia a las 22.30 minutos del mismo día. Para DCA TV informó Noé Pérez.